¿Qué encontraste? ¿Papeles, plásticos? ¿Qué hay ahí, Mili? ¿Qué hay ahí tirado? Mili, no, mira de lejos. ¿Ahí va bien? Ahí queda otro, dale. Vení, contanos ahí qué es lo que encontraron tirado en la calle y eso. Esto lo representamos menos de un kilómetro y es la gente que tira todo eso, está mal, porque no se puede tirar y ahí hay muchas cosas que contaminan, contaminan el agua, como decía Facundo. ¡Me estoy confiando! Y vamos a seguir diciéndole a la gente que no tire más, que si tiran hay que ir siguiendo y diciendo hasta que entiendan bien que no se puede tirar. Muy bien, muchas gracias.